Bienvenidos a otro video de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo actualizar Mozilla Firefox a la última versión en Windows, Mac, Linux y Android. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del video se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que que a ti descubre cómo hacerlo. Los navegadores tienen un papel crucial en todo el avance tecnológico de nuestra era, ya que sin ellos sería imposible acceder y navegar por internet, y ya que son tan importantes es normal que existan varios y que se encuentren en constante competencia para captar más usuarios. Por medio de estos puedes hacer búsqueda y acceder a cualquier página que se encuentre en la red, uno de estos navegadores es Mozilla Firefox, reconocible porque tiene un zorro con la cola en llamas en su logo. Este navegador es de muy buena potencia y es excelente para cargar algunos atributos y extensiones de forma más rápida. Vale destacar que un motor de búsqueda no es lo mismo que un navegador, ya que un navegador web es una plataforma de entrada independiente del motor web de búsqueda que se utilice, es decir, puedes tener como navegador predilecto, pero el motor web que este tendrá para realizar la búsqueda será Google. Mozilla está disponible para todos los sistemas operativos, antiguos y nuevos en cualquier versión, así como para cualquier dispositivo inteligente. Es rápido ya que bloquea rastreadores publicitarios, además de bloquear cookies de rastreo de terceros, lo que lo hace un navegador muy seguro. Si ya eres usuario de Firefox, tener actualizado tu navegador es muy fácil, aunque primero explicaremos cómo instalarlo en caso de que no lo tengas y desees empezar a probarlo. Para empezar entra a la tienda de descargas de tu dispositivo, busca e inicia la descarga, el proceso será muy sencillo, solo presiona instalar, pues este navegador no es pago y no necesitarás aplicaciones extras, pero en caso de estar desde un ordenador puedes dirigirte al sitio oficial de Mozilla Firefox y descargar el instalador presionando en la opción descargar Firefox. Después ubícalo y presiónalo para que se ejecute y se inicie el proceso de instalación. Ahora hablemos de la actualización. Mayormente esto ocurre de forma automática, pero si por algún motivo no se actualiza automáticamente por alguna configuración equivocada, se puede solucionar. Primero ve al menú de tres rayas, en la ventana que se despliega presiona ayuda y busca donde dice acerca de Firefox. Así se abrirá una ventana donde el programa empezará a verificar si hay una actualización disponible. Una vez se descargue el paquete y se actualice, solo debe cerrar el navegador y abrirlo de nuevo. Solo con eso estará actualizado y listo para usarse. En caso de realizar esta actualización desde un equipo Android, vea la Play Store y ubica el navegador Firefox que ya previamente instalaste. Si en vez del botón de abrir se encuentra la opción actualizar, presiona para aplicar esta acción. Una vez termine ya podrás disfrutar de la última versión disponible en tu dispositivo. Y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información. Si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en Descubre Cómo Hacerlo. Hasta luego.